Bienvenidos a otro vídeo, mi nombre es Hans, hoy les voy a enseñar a hacer autorretrato Yo no soy muy experto en esto, de verdad, lo he hecho muy poco pero como dice mi amigo Raimundo Noel, siempre estamos aprendiendo y vamos a ver qué tal sale, ya que muchas personas me han escrito en los comentarios y por Instagram que quieren un tutorial de cómo hacer autorretrato porque a veces queremos hacer fotos y no tenemos modelos o queremos fotos para nosotros mismos y no tenemos a nadie porque no tenemos amigos fotógrafos Pero no importa, si no tenemos amigos fotógrafos y nadie nos puede hacer fotos nosotros resolvemos y vamos a hacernos las fotos nosotros mismos Lo primero que vamos a necesitar obviamente es una cámara o pueden utilizar también su teléfono Cualquier dispositivo que tenga un temporizador para hacer fotos lo pueden utilizar para esto Lo segundo que necesitamos es un trípode o un lugar donde poner la cámara Si no tienen un trípode pueden utilizar lo que sea, una mesita, libros cualquier cosa que se les ocurra para que la cámara esté estable pero tengan muchísimo cuidado que de verdad esté bien 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 estable y no se les vaya a caer Lo tercero que necesitan es buscar una locación en su casa donde tenga luz natural Yo por lo menos empecé aquí el video porque tengo esta luz natural de esta ventana que la voy a aprovechar A mí no me gusta tomar fotos con luces artificiales que si prendiendo las luces del apartamento, de la casa o utilizando las lamparitas esa luz no es muy bonita Lo mejor es utilizar luz natural y por eso vamos a utilizar en este momento para esta primera foto esta ventana Lo otro que tenemos que pensar es en qué ropa vamos a utilizar Normalmente en la casa tenemos ropa sencilla pero si estamos pensando en una sesión de fotos que queremos hacer podemos ponernos chaquetas, pantalones, usar mujeres, un vestido largo Hay que ponerse creativos y no pensar solamente en la ropa que utilizamos a diario Puede ser cualquier tipo y podemos ir experimentando para que las fotos nos salgan diferentes Lo primero que vamos a hacer es irnos a la cámara y vamos a activar el temporizador Yo voy a colocar el mío a 10 segundos Otras opciones que hay pueden utilizar aplicaciones que las pueden conectar con la cámara para activar el disparador desde el teléfono o si tienen también controles remotos para la cámara también funciona Ok, una de las cosas más complicadas es enfocar cuando nos estamos haciendo autorretrato Por eso hay que ponerse creativo Yo voy a utilizar por ejemplo aquí tengo un tobo y el coleto del tobo y lo que vamos a hacer es con una hoja de papel tape o cinta adhesiva y vamos a colocar esta cara aquí más o menos en la altura de donde voy a estar yo Pueden utilizar también una almohada o cualquier cosa que tengan a la mano pero esto es lo que yo se me ocurrió y vamos a utilizarlo vamos a ver más o menos dónde nos vamos a colocar creo que aquí sería cool para empezar por aquí me entra la luz de la ventana y me pega en el rostro y podemos empezar aquí entonces voy a estar sentado aquí aquí donde tengo el culembe y vamos a colocar nuestro amigo aquí a Emilio Emilio aguanta Emilio aguanta para los que no tienen trípode buenísimo porque para esta foto no vamos a utilizar trípode sino vamos a utilizar este conector para el teléfono que vamos a colocar aquí en el piso y vamos a colocar la cámara aquí entonces lo que sabemos es que colocamos nuestra cámara donde la queramos ahora vamos a enfocar el foco de la cámara debe estar en manual enfocamos la cara de Emilio y listo vamos a disparar quitamos a Emilio muy bien ahora que tenemos el foco listo vamos a hacer varias ahhh un mundo creativo aquí ok para esta otra foto si vamos a utilizar un trípode este tipo es un tipo de mafrotto viejísimo que pesa la vida vamos a hacer unas fotos, unos retratos más a mi altura por acá vamos a agarrar a Emilio lo colocamos por aquí, a ver como se va a ver más o menos para enfocar bien la cámara clic, sacamos a Emilio de acá ¡oh Emilio no! no sé qué hacer dale clic ok, vamos a la siguiente locación que es en el baño para hacer esta foto va a ser algo un poco más complicada porque voy a combinar dos fotos en una y vamos a ver cómo sale, esto fue una foto que yo vi en Instagram bien cool esta hecha por él hizo esta foto, bien cool me pareció que podíamos intentar hacerla va a ser algo complicado pero vamos a ver cómo sale tengo el trípode aquí, lo tengo en vertical y bueno, vamos a ver cómo sale, hay que hacer dos fotos estoy trabajando igual con el 16-35mm y está en 35mm, entonces vamos a empezar a darle a ver el problema el problema es el foco, como no tengo a Emilio aquí vamos a buscar a Emilio para que nos ayude ok, aquí tenemos a Emilio otra vez vamos a poner a Emilio un poquito más a poner vamos a enfocar ahí ok, más o menos ahí mira acá miro el guante Emilio perfecto ahora tenemos que enfocar es la del espejo vamos a tratar con ese mismo enfoque a ver cómo queda meterme más la misma posición pero viéndome a mí mismo bueno, vamos a ver qué tal quedaron esas fotos en la computadora a ver qué podemos hacer en Photoshop ok, estamos aquí en Photoshop y tenemos las dos fotografías tenemos la que salgo viendo hacia el espejo y la que salgo viendo hacia la cámara en el layer de arriba esa es la primera foto debe estar la que salgo la que salgo viendo hacia la cámara y abajo la que salgo viendo hacia el espejo ese es el orden luego hacemos zoom aquí esto es muy sencillo y nos vamos aquí al lazo poligonal y nos vamos a ir por toda esta área porque es lo que queremos eliminar entonces vamos aquí hacemos zoom y ups nos vamos por aquí aquí vamos a ir por acá y cerramos aquí y cerramos hacemos zoom hacia atrás y lo que vamos a hacer es borrar esta parte y listo lo que hicimos fue borrar el área seleccionada y ya así queda la foto y eso es todo ven que sencillo y divertido es si les gustó el vídeo regálenme un like si son nuevos por aquí consideren suscribirse y como siempre chaole y 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